Comprá tus monedas con Papa y Aramate al equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Recompensas mensuales de FUTCHAMPION Hoy tengo a todo el Team Papa para abrir sus recompensas Y tratar de pasarme el rabazo como dicen en España O el topi como me gusta decir a mi por el sopi Muchachos, esperen que están jugando el GTA Hace poco pedí que se suscriban al canal Que la mayoría de la gente que veía mis videos El 60% no estaba suscripta Y en un día metí 1600 suscriptores Y recordé que si llegábamos a los 2000 suscriptores En un solo día sorteaba 50 euros o dólares o lo que sea Para que se compren FIFA Point y papeen la cuenta Vamos a arrancar con la cuenta de Kevin Kevin, terrible player, ha salido campeón en la Argentina Y en un show de un torneo Pero no ha jugado mucho su champion por compromisos laborales Y no es mucho lo que tiene Pero es un terrible jugador del carajo Ustedes saben que todos los chicos del Team Papa Tienen los links en la descripción Por lo cual recomiendo que lo sigan Y presten mucha atención Porque la semana que viene me voy a estar juntando con dos de ellos Que quieren hacer tutoriales de defensa Porque saben y ustedes siempre lo han pedido A ver, a ver, a ver Entre 80... ¿Qué? ¿Entre 80 y 81? Ah, por más de que le meta huevo Esto es una cacucha, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A palalá Hasta los gobelins Cuenta de Mauro Tate Que ha salido campeón con Kanju Fue increíble y emocionante Esa situación de esa cancha pro Con 22 teles, 11 de cada lado Festejar goles, alentar Llevé bomba de papel y todo Mauro ha terminado Bien, oro 3 en la semana No tengo idea cómo terminó el mes Me pidió Mauro ¿Te imaginás que quiero un DGA? No por del DGA Porque me muero por verlo con Capelu A ver acá, vamos a arrancar con el Megapack Dos Megapack A ver si encontramos algo lindo Primero Megapack Des español Complicado el primer Megapack Italiano Portero A ver, DGA Que lo pongo en peluca en Twitter A ver, a ver Español MI Muy buena media Muy buena media Tengo todo lo que quiere la guacha Baila muy bien Lástima que es MI A ver Bueno Bueno, bien con Matuidi Bueno Bueno, bueno Bueno No está tan mal Esta cuenta que están viendo Con un Elite 3 mensual Es sumamente especial Porque en el AGS Conocí a un suscriptor chileno Un jugador Que vino a competir a Argentina Ganador Del, creo que del Festi Game De Chile Poder abrir una recompensa De un chileno De verdad me pone muy contento Como dije Porque Chile es enorme La cantidad de suscriptores que tengo Necesito meterle Un bombazo al chileno Che, jodelo con el tema mundial Que quedaron afuera No, no, no Eso no lo Yo no, eso no lo digo Yo eso no lo digo Porque yo tengo muy buena onda Buenos chilenos Bombazo Quiero meter bien Paneles en este Ya me gusta Brasilero Capaz que lo usa A ver Blanco Yo vi blanco Yo vi blanco Te digo Italiano No pienso CMI El Sarabui no está Un Alexi Sánchez Me encantaría Con Messi A ver Que me vas a mandar Francés MC Matuidi 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 86 Nuevo caminante La segunda Que saco Saludo Hermano chileno De verdad Y un saludo A todos mis suscriptores Chilenos Culta de Santino No sé si metió Un Elut Uno ahí O esto es la mensual O es la semanal Santino Querido Me encantó De verdad Conocerte a vos Y a tu viejo Sos un ejemplo De huevo Y de fuerza Mucho Ortega Ya te lo digo Con mucha confianza Metiste un Gabote Jesús Lo vendiste Cuando estaba Medio millón Y ahora Se vienen Bien 20 Y 2 de 100 El icono No me va a tocar nunca Sería hermoso ahora No lindo Hermoso Es un caminante Holandés DC Mamá En un sobre de 100 Esto es lo mejor Que deben ser Un 2 Un 2 Es blanco Es blanco Te dije que era blanco Bueno Bien 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 Caminante De 84 Creo que porque si Bueno 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 Para que Me está colgando Y me viborea Me viborea El Nepe Todo lo mando Para el club Y ahora Voy por Messi Te juro que voy por Messi Yo te avisé Messi No Dos veces Dos veces Este Te chorearon lindo hermano Turco clavó Fin de semana Elite 1 Y mirá la que te clavó acá El turco extra Tres sobres de 100 Y todo esto A ver A ver A ver Tres sobres de 100 If Caminante Icono Algo Es if A ver Francés DC Hay turquito Hay turquito Hay turquito 5 84 Valen más estos 84 Que el if A ver turco No Este camina Paneles normales A ver Bueno Va mejorando la cosa A ver Blanco Es if O es icono No icono Es azul Boludo No No turco No No turco No Voy a sacar la mufa Ya Porque necesito Turquearla Acá Gente recuerden Que les propuse El desafío De pasar Los 2000 Suscriptores En un día Todos los que ven Mis videos Si no están suscriptos Los invito a suscribirse Y se viene Sorteo de 50 dólares En mi twitter Necesito liberar Al turco Yo sé El día que destape La cuenta del turco Me van a quedar Tres iconos Sin apac A ver Acá A ver A ver Que sea de los buenos El francés No puede venir más Escuchá como me golpea Escuchá como me golpea A ver Quien más cae Porque este es el mejor Ay Que alegría Turco Ay que alegría Turco Los tenés a todos Turquís Los tenés a todos Hermano Me vuelvo loco Turco Y todavía falta Uno más Pulga venía Haceme feliz Like suscribirse A ver quien viene acá Ya me la saqué Ay si llegué a hacer la pulga Otamendi 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 A ver quien acompaña acá A ver quien acompaña acá Porque son 20 Ya la baja del primero Me la baja un poco Aspitas Bueno 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 Con el pipita de 91 Me despido Turco te he liberado De esta bufarda Gracias por acompañar Like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau chau No 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 ¡Suscríbete!